Buenas cariobitos, hoy les traigo un tutorial de como poder entrar adentro de la casa de Franklin la primera, ya hice un video tutorial de como entrar a la man millonaria y bueno, ponemos en el mapa donde esta para que se localice acá hay hartas cosas, esta aquí exactamente al lado de esa tienda de ropa y bueno, lo que tenemos que hacer es entrar al techo déjame subir, podemos subir así o también podemos subir así que es más rápido, mucho más rápido ahí y nos vamos para acá y bueno, lo que tenemos que hacer es fijarnos en una línea que acá es recta esto porque no tenga esa lindita que a mí siempre me ha salido con esta bueno, las veces que he intentado y bueno, lo que necesitamos hacer es cuando ya estemos acá tenemos que iniciar una actividad cualquiera, no importa cual sea ni, 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 no importa, pero que sea de, de, de persona, no, de bots de modo historia, no así misiones de tu amigo bueno, se nos va a buggear automáticamente y bueno, estaremos dentro de la casa de Franklin podremos hacer lo que quiera acá es lo mismo que estar en el modo historia acá está de todo, acá puedes sacar el arma como como en todos los lugares podéis sacar ahora en GTA Online bueno, por los que yo he ido por ahora y bueno acá puede investigar sobre sobre qué es lo que puede haber acá en la casa tal vez puede buscar easter egg y bueno, esto ha sido todo espero que les haya gustado el video y hasta la hora chao